Música Estamos en la zona del palacio legislativo donde acaba de explotar una camioneta como ustedes pueden ver el repartidor que se encontraba manejando pudo salir a escasos segundos de que se incendiara por completo Fue minutos antes de las 5 de la tarde cuando la camioneta de reparto tomó fuego desde la cabina del conductor Según dijeron algunos testigos, el incendio podría haber sido intencional ya que vieron salir corriendo de allí a una persona en situación de calle que hacía pocos segundos había prendido fuego un contenedor de basura Venía a buscar la camioneta, estoy trabajando ahí puliendo piso en el departamento ese en el tercer piso Vio que había fuego acá Vio que había fuego acá y lo que tenía acá, agarré una botella que tenía con agua ahí arriba y nada más la apagué No la apagué, si yo tuviera 10 litros más de agua la podía haber apagado Pudo haber sido intencional Sí, tiene que ser intencional eso Otra cosa no puede ser porque estaba prendido fuego la volqueta esa Dice que lo vayó, dice que, ¿qué dijeron? Que salió uno corriendo acá No, ese fue el que la prendió fuego La policía recopiló información de las cámaras de seguridad de la zona que se encuentran en análisis para poder dar con el sospechoso de este hecho Dejo el fondo